...y lleva su género por bandera. Acabamos de escuchar un género que tiene mucho que ver con el arte taurino. Y el próximo que viene también es otro género de música que tiene mucho que ver también con el arte taurino. Viene desde Alicante, tiene 150 canciones grabadas. Entre ellas, mi vieja guitarra que fue grabada por la casa Béter. Una casa importantísima dentro del mundo musical. Ha sido la voz de Radio Alicante Onda 2000. Y ha dirigido varios programas de radio, sobre todo relacionados con el tema de música. Yo no quiero dilatarlo más, porque tiene unas ganas tremendas de salir a cantar. Con todos ustedes, Luis de la Cruz. Con la vida rota, hoy por un sendero, de mala aventura, de pena y dolor. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Castillitos en el aire Portados de pensamientos Castillitos en el aire Que abaten los tablos quietos Mi querido y mi ilusión No lo supo entender nadie Y al fin de fin de razón Castillitos en el aire Voy buscando a beber vida mi sendero Que la música mía pueda venir Para mi ventura siento que muero Y ya no me quedan ganas de vivir Si la vida mía no puedo lograrla Y en vano pretendo no puedo olvidar La cruz de mis pernas No puedo llevarla Y solo mi anhelo poder descansar Castillitos en el aire Portados de pensamientos Castillitos en el aire Que abaten los tablos quietos Mi querido y mi ilusión No lo supo entender nadie Y al fin de mi vida sol Castillitos en el aire Castillitos en el aire Castillitos en el aire Castillitos en el aire Fue conocerte y amarte tanto, bastó tan solo a mi corazón, haberte visto, perdonarte y ser todo tuyo al oír. Oh, cuando te miro en tus ojos, como en tus limpios espéneos, en un suspicio se acaba la invencidad de mi amor, cuando su boca me entrega, tus frutas abran y frescos, abre sus puertas la dicha, para abrigar mi pasión. Cuando el pensamiento evoca, aquel divino momento, que te miro en tus veneras, despertando ilusión, y la vio música en que no, una oración vida mía, hace Dios vuelvo y un día, para siempre nos unió. Cuando el pensamiento evoca, aquel divino momento, que te miro en tus veneras, despertando ilusión, y la vio música en que no, una oración vida mía, hace Dios vuelvo y un día, para siempre nos unió. ¡Abraza! 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 Muchas gracias.